Partida, en la tercera válida retrasa Little Smile que la última, rápidamente a tomar la punta Shigo Swap Ataca Carolina del Norte hacia el segundo, querida mía, corre tercera En el cuarto viene metiéndose Fabival, enseguida Wonder Woman con testa rosa Se queda Cunhinha Pegasus en el penúltimo y la yegua, Little Smile está en el último lugar Vienen a los 700 finales de carrera y está peleando por fuera Carolina del Norte con Shigo Swap Hacia el tercero se acerca Fabival, en el cuarto querida mía, luego Wonder Woman, testa rosa, Cunhinha Pegasus Y lejos Little Smile en el último lugar cuando viene ya a la última curva Entrar en la recta final, está por fuera Carolina del Norte, por dentro Shigo Swap Shigo Swap, Carolina del Norte, se acerca Fabival por fuera para el tercero y por dentro querida mía Para el cuarto, pero Shigo Swap está pasando a sacar dos, tres, cuatro cuerpos En la tercera válida para el 5 y 6 en el trofeo, vigésimo segundo aniversario del doctor Dani Padilla Les gana Shigo Swap, el 7 le ganó Shigo Swap En el segundo, Carolina del Norte, tercera querida mía, cuarta Fabival, quinta Wonder Woman Sexta, testa rosa, séptima Cunhinha Pegasus, octava y última tal como partió Little Smile Victoria en esta quinta carrera válida para el juego de 5 y 6 Para Shigo Swap, del don Rafael Quinto que condujo Tuárez y presentó José Jaramillo Tercera victoria en fila para esta yegua que vino acá a hacer una tremenda campaña en el Hipódromo Internacional de Rancho Alegre Tercera victoria en fila para el 5 y 6